Hola, soy Floribeth y en esta ocasión te vengo a mostrar cómo hice este farol con ayuda de una botella desechable. De paso, quiero invitarte a que si no estás suscrito, te suscribas y des campanita para que te aviste cuando suba un nuevo video. ¡Empezamos! Aquí abajo dejaré el link para que puedas descargar la plantilla. Una botella que sea lisa, yo siempre uso las de la Coca-Cola de dos litros y medio. Cúter, Pilot, Coutin, Pinturas acrílicas Una cinta de bandera Hilo Pincel Tijeras Tijeras Parte Para otra manualidad Música Gracias por ver el video. Utilice alcohol para quitar el marcador. Utilice alcohol para quitar el marcador. Utilice alcohol para quitar el marcador. Utilice un palito de brocheta para pintar circularmente. Yo pinté por dentro de la botella para que se viera un mejor acabado. Utilice alcohol para quitar el marcador. 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 Gracias por ver el video. Me encantaría si eras dedito arriba y compartieras el video. Gracias por ver el video. Para cubrir la parte donde venía la etiqueta le pinté los colores de la bandera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.